Ahora doctor, la mayoría de los ciudadanos no sabemos de leyes, pero sí sabemos de jueces. Vemos a jueces que liberan a gente repentinamente y no se entiende por qué. El caso de los violadores es tal vez el más salvaje en los últimos días que estamos conociendo. Entonces digo, ahí la gente está pidiendo que la legislación, que ustedes los funcionarios mejoren cómo se controla a los jueces. Sin duda, dos respuestas estamos dando en la provincia de Buenos Aires a ese tipo de problemáticas. Primero, vamos a trabajar, lo anunció la gobernadora en su mensaje del primero de marzo, vamos a cambiar el sistema de selección de magistrados en la provincia. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, con una escuela judicial previa, de forma tal de que haya dos años que igualen a todas las personas que se quieran presentar, pero no escuela judicial que se enseñe derecho, para eso está la universidad. Claro, obvio. Escuela judicial que enseña herramientas de gestión, la posibilidad de manejar la oficina judicial, algo de contabilidad, de finanzas, manejo de recursos humanos, etc. Después de esos dos años, un examen, no como ocurre habitualmente en el cual un examen se toma como un juez no sentencia, acordándose los artículos de memoria, en silencio, delante de la computadora. No, que tengamos exámenes modernos que objetiven la posibilidad de que haya con un orden de mérito, siempre una selección de la política que se haga por lo menos entre los más capacitados. Esto es uno de los puntos, mejorar la selección de magistrados. Y por supuesto, estamos proponiendo, de hecho lo hemos hecho a través de una carta dirigida a la comisión que está estudiando la reforma del Código Penal, modificaciones a algunas leyes. Porque también es verdad. ¿Cómo cuál? A ver, vayamos a alguna de las puntuales, las que más preocupan en lo cotidiano. En mi opinión, yo creo que los delitos graves no tienen que tener libertades condicionales. ¿Cuáles son los delitos graves? Delitos graves tienen que ser de cumplimiento efectivo, un homicidio, una violación, delitos como por ejemplo el terrorismo de Estado, del cual se causa una muerte, hoy tiene libertad condicional. O las lesiones gravísimas a jubilados, por ejemplo, aprovechándose de su indefensión, admiten libertades condicionales. Y una persona cumplido dos tercios de la condena puede pedir su libertad. A la mitad empiezan con salidas transitorias. Y luego, a dos tercios, libertad condicional. Aparte hay casos como el de violador que se comprueba acá y fuera, en otros países, que el 90% no reincide, que el 90% no modifica. Entonces digo, ¿cómo puede ser que hoy no haya herramientas para que en democracia haya un consejo de magistratura que saque a un juez que actúe de esa manera? Bueno, el juez no es que actuó solo de esa manera, sino que la ley se lo permitió. Entonces, digo, miremos las dos caras de la moneda, porque si no caemos solo sobre los jueces. Porque tiene que accionar el poder político, el poder legislativo. El congreso tiene que cambiar esas cuestiones. Y los congresos. Porque hay cuestiones que son de procedimiento de cada provincia. Pero lo que digo es, a veces uno cae sobre el juez y nadie dice que no haya que caer sobre el juez. Pero también es verdad que hay leyes que se lo permiten hacerlo. Si la violación tuviera una condena efectiva, que no admita la libertad condicional, ahí no hay informe del servicio penitenciario, no hay discrecionalidad del juez. Y directamente la persona cumple una condena cuando se terminan los años a los que fue sentenciado. Me parece que esto... A ver, homicidio. ¿Cómo es posible? Yo lo he escuchado y he discutido con algunas organizaciones que dicen, bueno, no se puede condenar a una persona a estar en prisión perpetua, a toda la vida en la cárcel. Ahora, probablemente esa persona condenó a ausencia eterna a alguien cuando lo mata. Obviamente. O a una familia que no tiene más a esa persona. Entonces digo, ¿cuál es la equivalencia y cuál es el contenido de la pena? ¿Sólo la búsqueda de reincorporación social? Sí, claro, es un objetivo. Pero la protección de la sociedad también.